Estas son las noticias que tenés que saber en Radiofónica.com El presidente de los incendios... El presidente lamentó los incendios en las islas. Durante su visita a Rosario Fernández dijo que lo que puede hacer es lo que están haciendo. Y remarcó que lo que está sucediendo es producto de la sequía, la irresponsabilidad y la poca solidaridad. Fuerte pedido de Huffington al presidente. El intendente se refirió a la angustiosa situación que atraviesan los rosarinos en materia de salud respecto al aire contaminado, producto de las quemas de las islas. Para un poco, loca. Fondos para combatir la inseguridad. Además de la llegada de los 3.000 efectivos federales, el presidente anunció que el gobierno nacional enviará 3.000 millones para combatir el crimen organizado. No necesitamos tu dinero. Adierten sobre los bares de Pichincha. Pueden llorar y llorar y llorar. El ministro de Trabajo dijo que hay que echarle un ojo a esos lugares de mucha concurrencia. Y propuso poner mesas donde estacionan los autos. Ojalá que así sea, ¿no? Alerta sobre el sistema de transporte rosarino. El concejal Eduardo Toñoli dijo que cuando comenzó la gestión socialista... Vienen tiempos de cambio. ...Rosario Bus se chupó todo el sistema. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Y pidió que el Estado se haga cargo de las empresas troncales. ¿Estamos? Sí. ¿Y por qué me miras? Para ver si está bloque. Ah, siempre. Siempre tenés mi OK. Dale. Encontra mucho más en Radiofónica.com